Walter Bruce Willis nació en Idaro Berstein, Alemania Occidental, el 19 de marzo de 1955. Su madre, Marlene, era alemana, de Kassel. Su padre, David Willis, era un soldado estadounidense. Willis tiene una hermana menor, Florence, y dos hermanos menores, Robert y David. Después de ser dado de baja del ejército en 1957, su padre trasladó a la familia a su ciudad natal, Carnies Point, Nueva Jersey. Willis ha descrito su origen como una larga línea de personas trabajadoras. Su madre trabajaba en un banco y su padre era soldador, mecánico experto y trabajador de fábrica. Willis, que tenía tartamudez, asistió a la escuela secundaria Penns Grove, donde sus compañeros de clase le apodaron Back Back. Se unió al club de teatro, descubriendo que actuar en el escenario reducía su tartamudez, y finalmente fue elegido presidente del consejo estudiantil. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1973, Willis trabajó como guardia de seguridad en la central nuclear de Salem y transportaba miembros de la tripulación en la fábrica Dupont Chambers Works en Deepwater, Nueva Jersey. Después de trabajar como investigador privado, un papel que interpretaría más tarde en la serie de comedia y drama Moonlighting, y en la película de acción y comedia The Last Boy Scout, se dedicó a la actuación. Se inscribió en el programa de drama de la Universidad Estatal de Montclair, donde fue seleccionado para una producción de la gata sobre el tejado de zinc. Dejó la universidad en 1977 y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde se mantuvo económicamente a principios de la década de 1980 trabajando como camarero en el bar de arte de Manhattan, Kamikaze, mientras vivía en el vecindario Hell's Kitchen. Willis fue elegido como David Addison Jr. en la serie de televisión Moonlighting, 1985 a 1989, compitiendo con otros 3,000 actores para el papel. Su papel protagonista en Moonlighting, junto a Sybil Sefer, lo ayudó a establecerse como actor cómico. Durante las cinco temporadas del programa, ganó un premio Emmy al Mejor Actor Principal en una serie dramática y un globo de oro al Mejor Actor, Serie de Televisión, Musical o Comedia. Durante el apogeo del éxito del programa, la compañía de bebidas Seagram contrató a Willis como imagen para sus productos Golden Wine Cooler. La campaña publicitaria le pagó a Willis entre 5 y 7 millones de dólares en dos años. Willis decidió no renovar su contrato cuando dejó de beber alcohol en 1988. Después de alcanzar un gran éxito personal e influencia en la cultura pop interpretando a John McClane en Die Hard, Willis retomó su papel en las secuelas Die Hard 2, 1990, y Die Hard with a Vengeance, 1995. Estas tres primeras entregas de la serie Die Hard recaudaron más de 700 millones de dólares a nivel internacional y catapultaron a Willis al primer puesto de las estrellas de acción de Hollywood. En el año 2000, Willis ganó un premio Emmy al Mejor Actor Invitado en una serie de Comedia por su trabajo en Friends. También fue nominado a un premio American Comedy en 2001, en la categoría de actuación masculina más divertida en una serie de TV, por su trabajo en Friends. También en 2000, Willis interpretó a Jimmy the Tulip Tudesky en The Hall Nine Yards junto a Matthew Perry. Originalmente, Willis había sido elegido para interpretar a Terry Benedict en Ocean's Eleven, 2001, pero se retiró para trabajar en la grabación de un álbum. En la secuela, Ocean's Twelve, 2004, hace una aparición especial interpretándose a sí mismo. En 2005, apareció en la adaptación cinematográfica de Sin City. En 2006, prestó su voz como R.J. El Mapache en Vecinos Invasores. En 2007, apareció en la mitad de Planet Terror de la película doble Grindhouse como el villano, un soldado mutante. Esta fue la segunda colaboración de Willis con el director Robert Rodríguez, después de Sin City. Los modelos a seguir de actuación de Willis son Gary Cooper, Robert De Niro, Steve McQueen y John Wayne. Es zurdo. Reside en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles con su familia. En el estreno de la película Stakeout, Willis conoció a la actriz Demi Moore. Se casaron el 21 de noviembre de 1987 y tuvieron tres hijas, incluyendo a Rumer, quien nació en agosto de 1988. Willis y Moore anunciaron su separación el 24 de junio de 1998. Presentaron la solicitud de divorcio el 18 de octubre de 2000, y el divorcio fue finalizado ese mismo día. En relación con el divorcio, Willis afirmó, sentí que había fallado como padre y esposo al no poder hacer que funcionara. Acreditó al actor Will Smith por ayudarlo a sobrellevar la situación. Ha mantenido una estrecha amistad tanto con Moore como con su posterior esposo, el actor Ashton Kutcher, y asistió a su boda. Willis estuvo comprometido con la actriz Brooke Burns hasta que rompieron en 2004 después de 10 meses juntos. Se casó con la modelo Emma Emin en Turks and Caicos el 21 de marzo de 2009. Entre los invitados se encontraban sus tres hijas, así como Moore y Kutcher. La ceremonia no tenía validez legal, por lo que la pareja se casó nuevamente en una ceremonia civil en Beverly Hills seis días después. La pareja tiene dos hijas, una nacida en 2012 y otra nacida en 2014. A lo largo de su carrera cinematográfica, Willis ha interpretado varios personajes militares en películas como In Country, The Seas, Arts War, Tears of the Sun, Greenhouse, y Hail Joe, Retaliation. Creciendo en una familia militar, Willis ha donado galletas de las Girl Scouts a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En 2002, la hija de Willis de entonces 8 años, Tayulá, sugirió que comprara galletas de las Girl Scouts para enviar a las tropas. Willis compró 12,000 cajas de galletas, que fueron distribuidas entre los marineros del USS John F. Kennedy y otras tropas estacionadas en Medio Oriente en ese momento. Willis era luterano, pero ya no practica. En una entrevista de julio de 1998 con la revista George, declaró, en general, las religiones organizadas, en mi opinión, son formas moribundas. Todas fueron muy importantes cuando no sabíamos por qué se movía el sol, por qué cambiaba el clima, por qué ocurrieron los huracanes o los volcanes. La religión moderna es el resultado final de la mitología moderna. Pero hay personas que interpretan la Biblia literalmente. Literalmente. Yo elijo no creer que sea así. Y eso es lo que hace a Estados Unidos genial, ¿sabes? Cuando un reportero de Hollywood.tv le preguntó cómo podía mantenerse centrado en Hollywood, Willis respondió, Solo doy gracias a Dios todos los días por, todo lo grandioso que me ha sucedido. En 1988, Willis y su entonces esposa Demi Moore hicieron campaña a favor del candidato presidencial demócrata Michael Dukakis en Massachusetts. Cuatro años después, apoyó la reelección del presidente George H. W. Bush y fue un crítico abierto de Bill Clinton. Sin embargo, en 1996, se negó a respaldar al oponente republicano de Clinton, Bob Dole, porque Dole había criticado a Demi Moore por su papel en la película Striptease. Willis fue un orador invitado en la Convención Nacional Republicana de 2000 y apoyó a George W. Bush ese año. En 2006, Willis afirmó que Estados Unidos debería intervenir más en Colombia para acabar con el tráfico de drogas. En varias entrevistas, Willis ha dicho que apoya los altos salarios para maestros y policías, y ha expresado su decepción con el sistema de cuidado de crianza en Estados Unidos, así como el trato a los nativos americanos. Willis también afirmó que es partidario del derecho a portar armas, diciendo, todos tienen derecho a portar armas. Si le quitas las armas a los dueños legales de armas, entonces los únicos que tendrán armas serán los malos.